Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales, mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Antes de comenzar, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con discapacidad, que nos han enseñado que pueden disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Y es por ello que pueden revisarlo en la plataforma de tu preferencia, además de que conoceremos distintas causas cada episodio para ayudar y dejar un granito de arena en este maravilloso planeta. Da clic en el ícono de discapacitados para ver todas las opciones de navegación y ajusta la que más te acomoda. Hola, me da muchísimo gusto saludarte. Soy Aelia Anselson y hoy vamos a una de mis ciudades favoritas de todo Estados Unidos. Volamos con el poder de la imaginación y los sentidos a Chicago. Así que respira, cierra los ojos y déjate guiar. ¡Comenzamos! Moderna, atractiva y con un skyline emblemático, la ciudad de los vientos o segunda ciudad como aún la llaman, a orillas del lago Michigan en Illinois, es un destino realmente espectacular. A mí me encanta. En este viaje pasearemos por grandes parques, subiremos a los techos de los rascacielos, caminaremos para sentir la ciudad y descubrir barrios emblemáticos, museos, además de las zonas comerciales, restaurantes reconocidos, teatros y grandes estadios deportivos y de eventos tan geniales como el famoso festival de música de Lollapalooza. Si quieres tener una vista impresionante de la ciudad, nuestra primera parada es el skydeck de la Willis Tower. Subimos hasta el piso 103 del edificio y sus cuatro miradores de cristal nos permiten ver Chicago desde una perspectiva distinta. Con este suelo de vidrio se siente entre nervio y vértigo. ¿Te atreves? Y ahora vamos al Millennium Park en la céntrica zona de Loop, cerca del lago Michigan. Vamos a caminar entre la avenida Michigan, Columbus Drive y las calles Randolph y Monroe, que fue creado en motivo del nuevo milenio. Este es uno de los lugares más populares para pasar tiempo al exterior. Voltea y mira su arquitectura y arte innovador, como es el caso de la Cloud Gate, popularmente conocida como la Judía o The Bean que segurísimo has visto, porque sin lugar a dudas es una de las esculturas más fotografiadas de Chicago. Millennium Park, junto con Magic Daily Park, la Buckingham Fontein, el Art Institute of Chicago y el Museum Campus forman parte del Grand Park, una de las mayores áreas verdes de la ciudad conocida como el Jardín Delantero de Chicago. Actualmente, el Millennium Park es considerado uno de los proyectos de mayor envergadura de Chicago. No se trata de un simple parque, también tiene una destacada oferta arquitectónica y artística. Yo creo que todo Chicago tiene una gran oferta arquitectónica y artística. Desde sus muestras de arte público, las exposiciones de las galerías Boeing, hasta los conciertos al aire libre del pabellón J. Pitzker o las representaciones del Harry's Theater. Incluso, podemos ir a patinar, contemplar unos fantásticos jardines o simplemente pasear y descansar en el pasto. Seguramente el edificio más conocido de Millennium Park es este pabellón diseñado por Frank Gehry y dedicado a la famosa familia Pitzker, que aportó una buena cantidad de dinero para la construcción de este parque. Se trata de un escenario de arquitectura innovadora donde se celebran los festivales y conciertos al aire libre más grandes de la ciudad, como el Grand Park Music Festival, el Chicago Blues Festival y el Chicago Jazz Festival. También acoge conciertos de música clásica. Así que qué tal si hacemos un picnic justo aquí, mientras disfrutamos de un buen concierto que además es gratuito. La verdad, si te soy sincera, no soy apasionada de la historia natural o los museos de historia natural, pero este es un imperdible, el Field Museum, que tiene estilo neoclásico y alberga el esqueleto de Tyrannosaurus rex más grande, completo y mejor conservado del mundo. También se ha posicionado como uno de los museos más importantes por sus fósiles, momias egipcias y piedras preciosas. Yo cuando estuve aquí con mi hijo fue su fascinación. Ubicada en la planta 94, 360 Chicago es uno de los edificios más altos de Michigan Avenue, a 300 metros de altura. Y mira bien, pues ofrece una de las mejores vistas de la ciudad, así que aprovechemos a tomar fotografías. En un día despejado nos dicen que los visitantes pueden vislumbrar hasta cuatro estados diferentes, ¿tú crees? Se sube en menos de 40 segundos y su principal atracción es la cápsula acristalada Tilt, que mira, se inclina hacia adelante para conseguir una vista de las calles, única y de impacto. Está muy divertida la experiencia. ¿Te gusta caminar? Creo que Chicago es una buena ciudad para hacerlo. Espacios como The Riverwalk te encantarán. Pasemos por este agradable paseo peatonal que recorre parte de la orilla del río Chicago y está repleta de espacios donde podemos parar en algún bar, restaurante o terraza cerca del agua. O si gustas, es buen lugar también para subirse a un taxi acuático y tomar el tour arquitectónico del río. Andy Warhol, Francis Bacon y René Magritte son algunos de los artistas de los cuales se pueden ver obras en el Museum of Contemporary Art. El centro posee una de las mayores colecciones de arte contemporáneo de todo Estados Unidos. Aloja piezas de estilo como el surrealismo, el arte conceptual, el arte de pop y el minimalismo. Ubicado entre el Michigan Avenue, Bridge y Oak Street, la Magnificent Mile forma parte del vecindario Near Northside, en el distrito central de la ciudad. En el Near Northside también encontrarás barrios como Old Town, con sus encantadoras casas victorianas, Streetville, River North y la lujosa Gold Coast. En 1909, el plan de Chicago se proponía convertir la avenida Michigan en un gran boulevard comercial inspirado en los campos elíseos de París. Y definitivamente hoy en día, la Mack Mile, como también se le llama, ha acabado siendo una importante zona comercial y un lugar de moda entre los habitantes de Chicago y también para los turistas. Para conocer Chicago es imprescindible perderse por esta gran avenida. ¿Sabías que la Torre del Agua del estilo gótico se construyó entre 1800 y 1867 y 1869 para ocultar una tubería vertical de 42 metros? Yo no sabía. Este emblemático lugar de Chicago con forma de castillo no solo es conocido por tratarse de la segunda torre de agua más antigua de Estados Unidos, sino también porque fue uno de los únicos edificios que resistieron al gran incendio que tuvo lugar aquí. Incluso se convirtió en un símbolo de esperanza cuando se empezó a reconstruir la ciudad. Actualmente, la torre alberga la Galería Pública de Arte Contemporáneo City Gallery. Un edificio pionero en el desarrollo del distrito empresarial del norte de la avenida Michigan es el Grigley Building. Nos platican que a nivel arquitectónico se basa en la Torre Giralda de la Catedral de Sevilla, mientras que los ornamentos son una adaptación del estilo renacentista francés. Es curioso que el terreno tiene forma triangular. Hay pasarelas para conectar sus dos secciones y fue construido como sede de la exitosa compañía de chicles que lleva su nombre. Otro lugar realmente increíble para pasear, correr, montar en bicicleta, seaway o correr es el 606, que es una vieja línea industrial de ferrocarril reconvertida en un original parque y un sendero elevado que alcanza 2.7 millas de distancia. En un barrio geocéntrico y pintoresco al norte de The Loop, con ambiente joven y repleto de espacios verdes frente al lago Michigan, huele delicioso. Así que tenemos que entrar a esta boutique de chocolates V Hot Chocolate y uno de los considerados mejores restaurantes del mundo, Alinea. Este restaurante del chef Grant's Achats, con comida americana moderna, menús de degustación y platos realmente creativos. Este chef galardonado utiliza el plato como lienzo y jugando con multitud de vajillas y accesorios de diferentes materiales, recrea piezas de arte moderna para presentar la comida. A veces cocina en vivo sobre diversos materiales pintando, literalmente pintando recetas que bien podrían exponerse en un museo. Es impresionante este chef. Ay, miren los globos transparentes de azúcar. Un verdadero espectáculo para todos los sentidos. Realmente comer aquí ha sido toda una experiencia y muy, muy divertida. Si te interesa conocer más de este chef, te recomiendo mucho ver la serie de Netflix The Chef's Table. En el episodio de Chicago, me parece, que es donde yo conocí a este chef y vas a ver lo interesante que es su artístico trabajo. Y es así como dejamos esta hermosa e interesante región del planeta con ganas de regresar. Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar y volar con la imaginación. Te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas. Regálame un like, un review de tus comentarios. No olvides suscribirte si no lo has hecho gratuitamente en la página. Y con esto me ayudas muchísimo a subir el ranking de este podcast. Realidad Alternativa es un espacio único y diferente que crea comunidad. Fíjate que encontré Build Chicago, que es una asociación que brinda ayuda a los jóvenes que luchan en la escuela. Ellos dan las herramientas y el apoyo que necesitan para tener éxito, poder graduarse y avanzar a las universidades y sus carreras. Si te interesa conocer más sobre el tema y apoyar, ingresa a www.buildchicago.org. Hacemos la diferencia y como siempre te digo al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Hasta la próxima semana y muchísimas gracias por viajar conmigo. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Y a propósito de la comida, si te gusta cocinar, creo que ya es momento de preparar nuestros ingredientes para ir a la cocina y hacer una muy típica pizza rellena tipo Chicago. Da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando. El origen de la pizza Chicago lo tenemos que buscar en 1943 de la mano del chef Rudy Malnati. La diferencia principal con otras pizzas es principalmente en la masa y existen dos variantes en Chicago. Una abierta llamada deep dish pizza y otra cerrada como por una segunda tapa llamada pizza rellena que es la que haremos a continuación, stuffed pizza de Chicago. La stuffed pizza se coloca en un molde redondo y se sube por las paredes del molde. Fue a mediados de los años 70 en otro local de Chicago, el Jordanos, donde experimentando empezaron a preparar la versión stuffed, así que manos a la obra. Y estos son los ingredientes. Bien, aquí están los ingredientes para la pizza rellena. 375 gramos de harina de trigo de fuerza, así se le llama, 240 gramos de agua, 8 gramos de sal, 45 gramos de aceite de girasol, 10 gramos de levadura seca de panadero, 15 gramos de azúcar, 200 gramos de queso mozzarella rallado, 300 gramos de salsa de tomate especial para pizza, queso parmesano. En un bowl mezclamos el agua tibia, el azúcar y la levadura seca de panadero. Dejamos que repose 30 minutos en un lugar cálido para que comience la fermentación. Cuando esté prefermentado este activo comenzamos con la masa. En el bowl de una amasadora eléctrica, si disponemos de heña, añadimos la harina, la sal, el aceite de girasol y la levadura fermentada. Comenzamos a amasar la mezcla hasta que tengamos una masa elástica. Este proceso nos llevará entre 15 y 20 minutos de trabajo. Cuando haya pasado este tiempo, volcamos la masa sobre una superficie enharinada y la trabajamos 2 o 3 minutos con las manos. Formamos una bola y la colocamos en un bowl enharinado. Dejamos que la masa repose en un lugar cálido durante una hora. Pasado este tiempo, la masa habrá crecido y la volcamos de nuevo sobre una superficie de trabajo enharinada. Dividimos la masa en dos partes y reservamos una de ellas. Con la ayuda de un rodillo estiramos la masa, colocamos la masa estirada en un molde redondo y desmontable y que tenga paredes altas. Ajustamos la masa a las paredes y la base del molde sin importarnos por ahora que queden restos por fuera. Esos restos los recortaremos en su momento. Distribuimos todo el queso mozzarella por la base de la pizza y colocamos encima rodajas de peperoni al gusto. Eso no lo dije en los ingredientes pero si quieres puedes tener peperoni o puro queso. Reservamos, repetimos la operación de estirado con la segunda mitad de la masa, la que tenemos reservada y una vez estirada la colocamos sobre el queso mozzarella y el peperoni a modo de tapa de empanada. Colocamos la masa de tal forma que asiente perfectamente sobre los ingredientes de relleno y sellamos perimetralmente con la masa que teníamos de base. Recortamos los excesos de masa dejando un borde de 1 o 2 centímetros, todo alrededor de la pizza. Hacemos unos cortes en la masa que hemos puesto de tapa para que respide durante el horneado. Cubrimos la pizza con la salsa de tomate y con el horno previamente caliente a 180 grados horneamos con calor por abajo durante 35 a 40 minutos hasta que veamos que la masa está dorada. Cuando la pizza esté lista la retiramos del horno y la cubrimos con queso parmesano rallado para que se derrita con el calor mismo de la pizza recién horneada. Huele delicioso, servimos al momento. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Realidad Alternativa o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones y sugerencias. Muchísimas gracias por viajar conmigo, hasta la próxima semana y muy buen provecho. ¡Suscríbete al canal! Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad Alternativa. Mucho más que un simple podcast.